Mi puto barrio chaval Acá, acá, acá Roto, abatido Que me vas de mi barrio Al lado, al lado, arriba, arriba Arriba, 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 mi puente, mi puente Bajero Buenísima El otro viene, el otro viene por acá Ahí está Abatidos dos Abatidos dos Bajero Bajero El otro está en la antena Sí, sí, sí Acá está, acá está Aquí hay blindaje Creo que está aquí Aquí Número uno Acá, acá, acá Creo que hay otro equipo Me dieron Abatido, abatido Abatido, abatido Marica, marica, tengo otro equipo Fue puta Acá, te va a arrocar el chamba A ver por ti Vele, vele, vele Abatido 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 Me culé tu pana, manco de mierda Me culé tu pana Ahí está, ahí dentro Ya, ya, ya Ya, hombre Higitar tanto Abatido Uy, que Es malca Un pan es manco Impecil Me lo maté con pistola Abatido Abatido Hay uno real Viene, viene Dele Oh no No puedo reír No, acá viene uno Campeame Hay uno escondido acá Puta Gran dirección A ver A ver Yo me imagino este juego de velocidad Con 30 años Como será Si ya tengo Pero si ya tengo Ah, mentira Ah, de razón No, no, mentira Mentira Uy, están los tres ahí Johnny Cuidado Ah, hay uno acá Aturdios, aturdios, aturdios Aturdios Jugar Salieron por la izquierda Salieron por la izquierda Acá se ha marcado Se ha marcado Se está ribiendo Ahí se marcado ¿Dónde está? Ah Buena, buena Buenísima Buenísima Viene uno acá Izquierda Buena Me la quitaste Pero bueno, no importa Tu de putas Jajaja No importa Ya los culinados Acá hay uno Cash Buenísima Ay Pase el cuchillo Abajo Ay malditas Nunca he podido Nunca he podido acuchillarlos Para ti esta loca No le he copiado ¿Lo vemos o no? En la playa Está en la playa Yendo al círculo Ya está yendo a zona Puta Y el otro par Ya lo oí Ya lo oí Abatido No, ya me mataron No, ya me mataron Estaba acá en la antena Ya les marcó Es un Franco Calde, calde Calde, calde Es un Franco Es un Temor en el otro Calde, calde Calde, calde Calde, calde, calde Calde, calde, calde Calde, calde, calde Calde, calde, calde A puso, acusa, avisarme usted Ese man era como yo Vamos, homilie Vamos, homilie Vamos, homilie Ya los vi, ya los vi Roto Acá, acá, acá Los tres están rotos Los tres están rotos Uy, me están viendo otro Me vendieron Uy, es knife para la derecha Si, si, si Es el mismo knife que nos está dando a nosotros Ooooo Uy ¡Eres el último! ¡Bienes el último! Arrasa, arrasa, arrasa Arrasa, arrasa ¡Cube, baby! ¡Cube, baby! ¡Pero no sigues indecuada por la riquita! ¡Aah! No, 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 no Es que loco Me están disparando a mi también Hum Ay, no Cobran, cobran, una de izquierda Tengo placa, chucha AHHHHHHH Cue puta que susto Tu dejaste arme a la calle ¡Ahh lo mato! Madre que justo cuando lo tirai Vea que habia buenas armas UY Aca esta, aca esta Ya lo hice. Uy viejito dos segundos A ver no lo alcance ¡Que el muda! ¿Muchacha? A hasta.. Hijo de perra ¡Hijo de puta! Aca esta aca conmigo Joder, puta Y la chucha Bueno, como que con la Y estamos también chucha Sí, 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 alcanzo a llegar con la máscara No, no, yo ya no baila De punta por poner mesa, pues yo acá Ayudarle a Yoni, baila, me morí Yo no tengo máscara No, no, porque no tengo máscara Joder, puta Se lo pido Vem, vem, vem Ahí, ve la montanita Dos huevos, un de azul, un de azul ¡Aaah! ¡Pue puto! ¡Pue perra! Ahí, ve perra, irás, bien de paso, toma, toma Uy, hijo mío, no puedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Abatí otra vez Aún tienes mucho camino que recorrer Estamos contra uno, contra uno, contra uno Dale, le hacemos eliminación Acá está, acá está Ay, no, no, no Está rotísimo, está rotísimo Dale, dale, dale ¡Bien! Ya, ya, ya ¡Que puta! Le hacemos eliminación, dice Ay, casi que no, parce Yo no sé cómo ganamos esta cosa El caso se murió en el agua Esa ni casa se murió en el agua No, marica, pero a lo bien sí fue por ir a ayudar a Johnny, weón No, pero así Se va a reírme por el agua, marica, ya estaba en el puente No, a ti tiene que decir gracias, qué pena, y tal cosa Dale, giro para que te... Me recordó al mani en la hora del hielo cuando le dice Y en tu casa a dar gracias Sí, claro Te gustó así para reírte, vamos, weón Te vamos, weón Uy, me mamé, weón Si se hizo una buena skin No, pero... Te superó nomás por 18 Jajajajaja ¿Qué pasó Johnny? Y esas 16 kills son caras, weón Jajajajaja Que las hicieron Deligo otra vez